Si estás acá es porque sabes que MetaSpark va a desaparecer, y luego del miedo y la incertidumbre, ahora nos toca pensar sobre el futuro. Desde hace algunos días te he hablado sobre los próximos contenidos que vamos a hacer para explicarte cómo migrar tus efectos, tus filtros de MetaSpark hacia otras plataformas. Pero antes de hablar todo esto, creo conveniente explicarte sobre qué es realmente Lens Studio y qué es Effect House, para que tú mismo puedas tomar una decisión. Es por eso que aquí abordaremos diferentes puntos. Por ejemplo, hablaremos sobre sus conceptos, sus grandes diferencias, y así puedas tomar una buena decisión. Así que en este video te hablaré sobre todos esos detalles. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Vamos a intentar que la comparativa sea justa. Por eso no hablaremos sobre la realidad aumentada web, porque ese es otro mundo. Por ello vamos a mencionar cuatro puntos. Costo, potencia tecnológica, alcance de uso y comunidad. Creo que estos temas te van a permitir entender cómo están estas herramientas actualmente. Comencemos con costo. Y aquí tanto Lens Studio de Snapchat como Effect House de TikTok son gratuitas. Sí, al igual que MetaSpark. Crear efectos de realidad aumentada permite aumentar el tiempo de permanencia e interacción dentro de las redes sociales. Y eso es algo importante para estas empresas. Por tal motivo, el precio es cero. Nosotros con nuestro trabajo impulsamos hacia ese objetivo. Respecto al segundo punto, este tema está muy reñido. Lens Studio tiene mucho más años de experiencia. Además, Snapchat es casi una red social dedicada a experiencias de realidad aumentada. Por ello, tiene mucho más funcionalidades. Miremos los trackers. Son ya para experiencias más completas. Tenemos Hand Tracking, Body Tracking, Upper Body, Peck Tracking. También tenemos trackers básicos, como Word a Image Tracking. En sí, es la suite más completa en ese aspecto. Y por si fuera poco, tiene una suite integrada para inteligencia artificial generativa. Ya he sacado varios proyectos con esta opción. Y además tenemos un Asset Library muy completo, con texturas, materiales, APIs, audio y proceso de Machine Learning. Me tomaría un video entero en hablar sobre las funcionalidades. Por otro lado, Effect House también es potente. Para comenzar, tiene bastantes plantillas, más bien demasiadas, y son muy lúdicas. La interfaz de usuario es muy similar al Lens Studio, pero con sus propias variaciones. Destaco bastante el tema de la capacidad que tiene la herramienta para personalizar. En cuanto a tracking, podemos encontrar demasiadas opciones. Y también tiene funcionalidades de inteligencia artificial. Es bastante completo. Si se dan cuenta, ambas plataformas son superiores a MetaSpark, pero MetaSpark quizá ganó popularidad por su uso. Y es justamente lo que quiero hablar en este tercer punto. El alcance de uso es vital, pues nos permite tener un mercado más amplio para que más usuarios vean nuestros filtros. Del lado comercial, las marcas van a buscar que más usuarios puedan experimentar sus proyectos. Entonces, aquí entramos en un dilema. Lens Studio es potente, pero Snapchat quizá no es muy usada en algunas partes del mundo. Y eso puede ser un gran factor decisivo. Pero déjame decirte que desde hace unos meses, existe una opción que podemos habilitar en nuestros filtros para que puedan llegar a más personas. Lens Studio habilitó la opción de compartir los filtros a través de URLs, lo que permite que más personas puedan probar la experiencia sin entrar a Snapchat. Así es, puedes probar la experiencia desde el navegador y ya no desde Snapchat, lo que se asemeja bastante a la realidad aumentada web. Para mí, esto es muy potente. Por cierto, Lens Studio tiene una funcionalidad llamada Camera Kit, que te permite trabajar la experiencia para aportarla en realidad aumentada web y realidad aumentada para aplicativo. Es decir, ya se está acercando bastante a una suite completa. Por otro lado, tenemos a Effect House, que es una herramienta exclusiva para TikTok. Y como sabemos, TikTok es gigante. Es una de las redes sociales más usadas. Generar un filtro de TikTok es tener la capacidad de llegar a un público ávido de nuevas experiencias. La gente busca entretenimiento en una plataforma llena de contenido adictivo. Llegamos al último punto, comunidad. Y esto es algo muy importante. MetaSpark meses atrás impulsaba bastante la creación de filtros. También mantenía entusiasmo en sus creadores a través de concursos y desafíos. ¿Pasa esto con Lens Studio y Effect House? Te diría que sí, pero con diferencias. Lens Studio tiene una gran comunidad, ha generado concursos mundiales y ahora está habilitando dinámicas sobre eventos específicos para que los creadores generen sus experiencias según la temática. Además, tiene recompensas para creadores, aunque lamentablemente solo es aplicable en algunos países. Y por si fuera poco, tiene embajadores que impulsan a la comunidad. Efect House, por otro lado, tiene bastantes concursos. Hoy grabando este video, vemos un concurso activo. También tiene badges que recibes cuando llegas a una meta específica. Y por si fuera poco, ambos programas tienen grupo de Discord, donde te puedes enterar de proyectos, ejemplos e inclusive hasta chismes. Bueno, la comunidad también sirve para eso, ¿no? Como verás, hemos hecho una revisión rápida de plataformas. Ahora ya conoces más de cerca las diferencias de cada una de estas. Ya estamos listos para seguir adelante y a crear filtros con mayor seguridad. Ya sabes, si te gustó este contenido, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos!